Información de Candelaria y Buenaventura a continuación en nuestro panorama regional. En un registro de allanamiento desarrollado por unidades de investigación criminal del departamento Policía Valle, a una casa ubicada en el barrio Unión Vivienda Popular de Buenaventura, fueron capturados un hombre reconocido como Kul, de 43 años, y una mujer de 24 años de edad, a los cuales se desayó un revólver niquelado calibre .38 largo y más de 3.000 gramos de estupefacientes entre base de coca, unidad de cocaína y 35 cartuchos de diferentes calibres. Según las pesquisas alias Kul y la capturada, hacían parte del reducto de delincuencia en la empresa, al parecer utilizada en su residencia para comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades. Los capturados fueron dejados a órdenes de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico o porte de sustancias estupefacientes, portilgal de armas y municiones. Diligencia, allanamiento que realizó personal de investigación criminal en el sector del barrio Unión de Vivienda, donde se incauta una cantidad importante de estupefacientes listos para ser comercializados, así como también la captura de dos personas, un hombre y una mujer, y la incautación de un arma de fuego. Aquí sobre el particular indicarles que este expendio de alucinógenos estaba ubicado en cercanías a un entorno escolar. Aquí en encontramos una afectación importante a nuestros niños y niñas adolescentes, en donde muy seguramente estas personas inescrupulosas podrían haber de alguna forma incidido en el normal desarrollo de estas actividades. El alcalde de Candelaria Yonk, Jairo Torres, rechazó rotundamente los hechos presentados en los últimos días en corregimientos como Villa Gorgona y en la cabecera municipal, en los cuales varios ciudadanos han perdido sus vidas de forma violenta. Por tal motivo se están intensificando las acciones articuladas como ejército, policía, fiscalía, juzgados y la administración municipal para dar con el paralelo a los autores materiales intelectuales de dichos homicidios. Asegura que ya se tienen identificados a miembros de estructuras delincuenciales relacionados con los hechos violentos, pero se deben surtir todos los protocolos judiciales para poder capturar y poner a disposición de las autoridades. Bueno, queremos informarle a toda la ciudadanía que no nos hemos quedado quietos frente a los últimos incidentes violentos que han ocurrido en el municipio de Candelaria. Desde la semana pasada, con mi coronel Alciniegas y el comandante de la policía, mi mayor Oscar Fernández, pues hemos venido articuladamente elaborando unas acciones tendientes a, digamos, minimizar todo ese impacto negativo que nos generan tantos homicidios. Rechazamos profundamente estos actos y lógicamente que estamos detrás de los autores tanto materiales como intelectuales de todos los hechos que han ocurrido. También acompañamos a las diferentes familias, a las personas que han sido víctimas de estos delincuentes y no vamos a descansar hasta llevarlos a la cárcel, porque ya tenemos identificado a las bandas, tenemos identificado a todos los individuos que vienen realizando estos hechos que no son nada buenos para nuestra ciudadanía y que generan una incertidumbre y mucha inseguridad, esa percepción que no queremos sentir los ciudadanos. Estamos dispuestos a generar de nuevo esa seguridad que queremos. ¡Gracias!